Música Bienvenidos al farol, nuestro invitado de hoy, José Chilía, es community manager o encargado de redes sociales, o como él dice el muchacho pato. Bueno, cuando llega alguien a algún sitio, siempre le dan de todo, eso es una ventaja, para esa gente que es tan versátil, que se adapta a todo, puede ser nuestro amigo José Chilía, pero donde community manager, pues nada menos que de algo tan lejano a toda esta historia del Twitter, meter las redes sociales, como es el Museo de Cádiz, que nosotros cuando pensamos un museo, y un museo lo vemos como algo vetusto, antiguo, serio, y precisamente José Chilía y el nuevo director que estuvo por aquí el otro día, pues quieren darle ese nuevo, ese carácter abierto, que es de lo que vamos a hablar hoy, José, José, bienvenido al farol. Muchas gracias. Sabemos que has tenido un éxito impresionante, no solamente por tu, o sea, por tu trabajo, que ha tenido reflejo en los medios de prácticamente toda España. Bueno, sí, llevamos unos días que nos hemos convertido de la noche a la mañana en un museo mediático, ahora comprendo yo el carácter que tiene Álvaro Cervera, de tantos medios encima, vamos. Todo el mundo encima, no, pero bien, bien, bienvenido sea, y para eso estamos, vamos, para eso estamos. Precisamente, ¿no? Sí. Es compatible, ¿no?, ese carácter cercano, esas redes sociales con algo, digamos, porque es raro, ¿no?, el que haya en un museo esta historia de esta manera. Bueno, cada vez menos, bueno, básicamente los museos, desde casi del principio de que empezaron a subir las redes sociales, hemos visto por ahí una vía, una puerta de comunicación directa con el ciudadano. Algunos museos, sobre todo los museos más importantes, pues tienen una ventana, una ventana que enseñan lo que tienen, y ya está. No llames a esa ventana, porque no te va a abrir nadie. Nosotros, que somos un museo un poco más pequeño, pues hemos intentado de buscar que sea una puerta, una puerta de salida nuestra y de entrada del ciudadano, del visitante, del seguidor, en definitiva, del ciudadano, y de que nos hagan llegar, pues, su inquietud de lo que quieren del museo, lo que le ofrecemos, le contamos historias, nos preguntan, nos corrigen si nos equivocamos, tampoco pasa nada. En fin, básicamente es eso, es llegar al ciudadano directamente. Y nosotros, pues, entendemos que está funcionando bastante bien. Bien, bien, qué bueno. Habéis creado una serie de rutas, ¿no?, twitteras, ¿no? Sí, bueno, en realidad es en Instagram, lo hemos hecho con, sí, porque pensamos, nosotros llevamos... Instagramer. Instagramer, somos como diría el Morera, ¿no? El Morera. Somos Instagramers. También el Instagramer. Sí, Museogramer, le hemos puesto, Museogramer. Un poquito menos a Morera, mira, también, ahora que lo dices. El caso es que nosotros llevamos cinco años trabajando en las redes sociales, llevamos desde el anterior director, Juan Alonso de la Sierra, empezamos ahí, pero llegamos tarde por motivo de la Junta de Andalucía, historia de esto. Nosotros muchas veces hemos estado como un poco de rompehielo, porque esto es muchas cosas que no ha hecho nadie, y los primeros siempre cuestan un poquito más. Y llevamos mucho tiempo queriendo tener una cuenta en Instagram, porque Instagram es la red social que más crece, y además Instagram es una red social en la que sus usuarios tienen una edad, son muy jóvenes, y son quizás los que nos interesa que también vayan al museo. Entonces, en Instagram empezamos dos, tres años más tarde que en el resto de redes, con lo cual lleva un poquito de retraso. Y se nos ocurrió la idea de un día que estuvimos en una conferencia de Igers, de Phil, un hispano-francés muracioso, que el tío es un monstruo de esto, le planteé la posibilidad de, ¿qué te parece esto, Phil? Y me dijo, wow, me parece una idea genial, no sé qué. Y entonces hablamos con Igers Cádiz, con José Emi Ruiz, de aquí de Igers Cádiz, y entre todos montamos la primera hecha ruta que hay en un museo. O sea, yo he googleado y en el mundo no hay otro museo que haya hecho eso. La mayoría de los museos, o muchos museos, te prohíben hacer fotos. Nosotros no, nosotros te invitamos a que hagas la foto. Es verdad, es curioso eso, no hacer fotos, parece como si tuviera la exclusiva de las imágenes. Claro, en el siglo XXI eso no tiene sentido, porque todo el mundo tiene un móvil. Yo recuerdo haber estado en la capilla de Sistina, prohibido hacer fotos, y todo el mundo con el móvil así escondido haciendo una foto, porquería de fotos, que no vale para nada, pero si me lo prohíbe lo hago, si me lo prohíbe lo hago. Nosotros no lo prohibimos, lo único que metemos son un par de recomendaciones, o sea, de prohibiciones, no usar flash por las obras, protección de la obra, y no usar paloselfies, porque el paloselfies puede darle a un cuadro. De broma dijimos en Twitter que se trajeran al largo de la pandilla, que tiene el brazo más largo y así coge a todo el mundo. Pero quitando eso, nosotros lo que nos encanta es que la gente se fotografíe en el museo, y que nos etiquete y empezamos a bromear con ellos. Hoy hemos publicado un montón de fotos de gente con un sarcófago de cartón pluma, con recortado el óvalo, con la cara ahí puesta, y eso nos encanta, es que nos encanta, y además es una manera de presentarlo como algo divertido. El museo tiene que ser una experiencia, y el Instagram hoy es una experiencia. Entonces hemos elegido seis sitios en el museo, hemos puesto seis Instapoints, porque somos muy modernitos, y como ahora somos influencers, tenemos que utilizar esas palabras, hemos puesto seis Instapoints en sitios que hemos visto, que es donde las personas que nos visitan más se fotografían, por ejemplo en el Hércules Farnesio, por ejemplo en los sarcófagos, Trajano, Surbarán, Murillo, y otro en el patio central, para cuando hagamos una exposición temporal también tener difusión ahí. Y invitamos a que todo el público que quiera vaya allí, se haga una foto, se haga un selfie o haga una foto de lo que quiera. ¿Habéis puesto, perdona, un punto donde es donde mejor toma? Claro. ¿Habéis observado que mejor toma sale y sale más? Sí, nosotros hoy en día, el mundo que vivimos, el mundo que vivimos hoy en día, las cosas no son bonitas, son Instagrameables. O sea, de hecho, estás viendo ahora que se está muriendo la gente en el Tibete, ahí en el Himalaya, por hacerse una foto arriba en la... O tú pides una ensalada en un restaurante y lo primero que haces es hacerle una foto porque es muy bonita, después la ensalada esta vez fatal, pero es bonito. Pues nosotros, ¿por qué no nos adelantamos? Y le decimos, mira, en el museo tenemos sitios muy bonitos, porque, por ejemplo, el Instapoint que hemos puesto delante de los Zurbaranes es una maravilla. Pues, mira, hazte una foto aquí, pon Museo de Cádiz, etiqueta no, pon Iger's Cádiz, que han colaborado con nosotros, y pon Museo Grammers, porque al final de museo y de Instagramer, Museo Grammers. Y está funcionando bien, está funcionando bien, todavía es una actividad de largo recorrido, con lo cual ahora está empezando, seguimos promocionándolo en muchos sitios, y yo creo que va a ser un pelotazo al final, lo que pasa es que, bueno, ahí estamos. El público que viene al museo, que normalmente es extranjero, tú sabes que al museo de Cádiz va la gente que no es de Cádiz, normalmente, vosotros lo que queréis romper, ¿no? Claro. ¿Se sorprenden con los sarcófagos? Es decir, porque tú dices, tú vas a Elche e inmediatamente te suena la dama de Elche, las palmeras y la dama de Elche. Hombre, yo... O pero viene a Cádiz y no dice el sarcófago de Cádiz. Yo creo personalmente que el sarcófago no está bien vendido a nivel de ciudad, los sarcófagos en general, son unas piezas únicas, ten en cuenta que... Y único que estén los dos, eso es más único todavía. Han aparecido los dos en Cádiz, que es el sitio más lejos de la ciudad de Fenicia. Sí. En el mundo solo hay seis con brazos, con brazos, dos los tenemos nosotros, solo hay cinco de mujeres, tenemos uno, o sea, son piezas únicas increíbles. Son además, no es porque yo lo diga, son los más bonitos porque son los más tardíos y son de influencia griega. Griega, eso es lo que más. Vale. ¿Qué es lo que tenemos de los sarcófagos? Pues tenemos una foto en el urinario que hay en la plaza de Minas y tenemos dos sarcófagos falsos. Uno, muy mal hecho, que es el femenino, en el entrecatedrales, que ya con todos los candidatos, yo creo que menos con el que es alcalde, con todos los candidatos, se lo he comentado, digo, por favor, quitarme eso. ¿Tú vas a Londres y te encuentras la piedra de Rosetta a medio de la calle? No, tú te encuentras una para autobús que te dice, ¿quieres ver la piedra de Rosetta? Vaya al museo británico. Claro. Vamos a vender eso. Claro. A mí, hoy me han preguntado precisamente en Facebook, ¿los sarcófagos que tenéis en el museo son auténticos? Porque hay personas que piensan que los nuestros son réplicas. Sí, sí. Y dices tú, bueno, mira, perdona, todo lo que hay en el museo es auténtico. Menos el Hércules Farnesio, pero bueno, se hizo en el siglo XVIII, que también tiene ya sus añitos. Y eso es una cosa que, para eso, por ejemplo, sirven muy bien las redes sociales, porque es para desmitificar, romper mitos, que en Cádiz tú sabes cómo somos, para los mitos y las historias, que nos encanta darle vueltas, pero hay que ser veraz también. Y en eso, pero yo creo que los sarcófagos son piezas que si estuvieran en Londres, bueno, en el Louvre y en el Museo Británico tienen algunos, pero no aparecen allí. Sí, sí, sería como la Yoconda en el Louvre. Claro, claro, claro. Pero aquí hay cola para ver a la Yoconda para hacerse fotos. Y seguro que estarían en todas las paradas de autobuses y estarían en todos los autobuses y en todos lados, pero bueno, aquí somos un poco así. Sí, hombre, que... Las personas extranjeras que entran al museo, me has preguntado, se van maravilladas con el museo. De hecho, el museo tiene... Somos un museo pequeño, con nuestras limitaciones de personal y de presupuesto, con lo cual tenemos muchos hándicaps, tenemos carencias, carencias de cartelería, por ejemplo. Sí. Y tú piensas que una persona extranjera, cuando salga, va a decir... Perdón, el presupuesto es donde sale el de la Junta de Andalucía. Nosotros somos dependientes de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Y tú piensas que esas personas se van ahí y van a decir, yo también llevo, como soy chico para todo, llevo también lo que es el tema de Google. Tú sabes que tú vas ahora a cualquier sitio y Google te dice, ¿qué te ha parecido el bar este? Pues también te lo dice cuando está en el museo. Pues la inmensa mayoría, cinco estrellas, cuatro estrellas, se van maravillados, se van maravillados con el museo. El gaditano, más complicado, se toma la cerveza en la Plaza Mina y nunca decide entrar. Es gratis la entrada, lo deja más para adelante. Como es tan fácil ir a... Claro, exactamente. ¿Cuál es el objetivo que tenemos ahora para atraer al gaditano? Pues crear muchas actividades, desde cantarle cumpleaños feliz al sarcófago, como hemos hecho, a hacer visitas guiadas, a traer música, corales, jazz. Hacéis unas visitas guiadas, por cierto, es que ese es un tema muy curioso. El voluntario del Museo de Cádiz, esa gente que dice, yo me gusta y aquí voy a tener mi... mi parcela para yo demostrar y tenemos algunos museos, algunos guías que han participado y participan todavía en el Falón. Sí, o sea, han sido una fuente de nuestros historiadores. Entonces, usted puede ir al museo, concertar una visita guiada, lógicamente podrá ser o no, pero voy a celebrar el cumpleaños de mi padre y me voy a llevar a mi familia, a mis 10, a mis 15, con los amigos, y vamos a hacer una visita guiada, fíjate que cosa más bonita, gratis además. Gratis, gratis la entrada y gratis la visita. Y encima te vas súper contento. Nosotros la única condición que ponemos, que sean 10 personas como mínimo de grupo, aunque si son 8, miramos para otro lado y los metemos también, pero, y bueno, y que llamen por el tema de, se pongan en contacto con nosotros por el tema de encontrar el hueco y avisar a esa persona. Claro, la programación, como es lógico. Pero la verdad que son personas que son muy apasionados, se dedican mucho tiempo, de hecho se estaban quedando, son personas mayores que están jubilados, se iban quedando cada vez menos, problemas de salud, problemas de... Y hicimos hace poco una convocatoria para entrar gente, personas nuevas, y nos sorprendimos porque pensábamos que iban ahí 5 o 6 y se plantaron allí en el museo 40. 40 personas. Y hay personas nuevas que quieren hacer personas, antiguos profesores, José María Jurado, por ejemplo. Hombre. Y gente así que le gusta la cultura, le gusta Cádiz y dice yo tengo ahora... Y difundirla, que es muy bonito. Tengo ahora tiempo libre, en vez de contar la historia al amigo en el VAPO voy al museo y se lo cuento allí. Qué bueno. Y estamos con ellos trabajando por darle un poco también... Sí, de uniformidad a lo que cuentan. Y explicarle un poquito las curiosidades del museo también, que es lo que... Para llevar el grupo y todo el tema. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué interesante. O sea, respuesta de... Cada vez tenemos respuesta de los ciudadanos, cada vez es mayor. Para lo que cualquier cosa que... Sí. Que convoquemos, se nos llena. Ya vamos a tener problemas de que no nos va a caber la gente, que nos alegramos también. O a la calle que da cita, ¿no? Sí, sí. Ya no fue usted de nieta. Sí, sí, sí. Sería un buen asunto, sobre todo si hay gente de Cádiz. Claro, claro. Por fin, ahora terminaremos todos yendo más de una vez, porque además hay que ir más de una vez. Hay que ir más de una vez. Más de una vez, claro. Si no, no te quedas con todas las historias. Y que cambiamos cosas de sitio, que los museos parece que son siempre iguales. No, no. Es como cuando tú estás en tu casa. Llega un momento que te aburre y dices, voy a cambiar el sofá este de sitio, ¿no? Pues nosotros también cambiamos. Se descubren cosas, piezas nuevas. Cádiz en una ciudad que hace un boquete en cualquier lado y aparece algo nuevo. Pues le buscamos huecos. Es que hay cosas muy sorprendentes. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti personalmente? Aparte de los, como es lógico, de los sarcófagos, de los grandes, ¿no? Por, yo qué sé, las figuritas de cristal de roca que se encontraron aquí en la calle Escalzo, por ejemplo. Como anécdotas, sí, tengo muchas anécdotas muy curiosas. Pero, por ejemplo, la figurita que tú te refieres de la calle Escalzo yo le tengo mucho cariño porque nosotros hay una semana al año que se llama la Mission Week, que lo organiza, luego si quieres hablamos un poquito más largo sobre el tema este, que lo organiza una asociación patrocinada por la Unesco y todo el tema. Nosotros llevamos, hay seis ediciones, este año ha sido la sexta, nosotros llevamos participando cinco. Pues en la segunda edición que participamos me dio por sacar esa figurita, una figurita, unas piezas magníficas. De un valor incalculable incluso en la época. En la época, exactamente, que sabemos que Marco Ulerio, el emperador, vendió una y con el dinero que sacó financió una campaña militar completa. Exactamente. O sea, que eso valía y una, eso es una de las cosas que siempre tengo problemas en las redes sociales porque hay quien dice que es una niña de 14 años pero en Roma ya sería una matrona, sería ya una mujer. Pero bueno, que alguien tenga en su tumba 14, pues en Gades, hombre, esa era la hija de la Mancio Ortega Romano, vamos, esa tenía un dineral. El caso es que la saqué, la saqué en la Mission Week. Bueno, una repercusión. Ahora tú explicas lo de la Mission Week. Lo que es la semana de los museos en Twitter, vamos, porque se conozca. La saqué y una repercusión increíble. Porque yo no sé, seguramente fue por causa de eso, que cuando se hizo el año pasado la exposición de 150 años de arqueología en el Museo Arqueológico Nacional, entre las piezas que nos piden son esas. Pues si tuviera a gente del centro de España y de casi toda España yendo a la exposición, haciendo esas fotos con esas piezas y etiquetando al Museo de Cádiz como diciendo, mira, por fin las estoy viendo en directo. Esas cosas son cosas que te gustan mucho. Yo tengo cariño también a Libia, por ejemplo, la estatua de Libia, que también tiene otra anécdota muy curiosa, que estuvo 50 años el cuerpo guardado en el almacén, las cabezas puestas y desde 1960 que apareció en Medina, ni siquiera a pie de excavación a nadie se le ocurrió probar si la cabeza iba con el cuerpo. En Cajaban. Hasta hace dos años que vino José Bertrán de la Universidad de Sevilla a estudiarlo y dijo que vosotros lo habéis probado porque este cuerpo, la forma que tiene, es una formia, que es como se representaba a Libia, no sé qué. Pero es que en el 60 tampoco lo probó nadie, lo probamos y encaja perfectamente y allí está con su cuerpo, Libia con su cuerpo. Ventaja que tiene eso, que el cuerpo de Libia ha estado 50 años en los almacenes y hace 50 años la moda que había era toda la estatua romana limpiarla para ponerla blanquita, blanquita. Al estar 50 años guardado, todavía conserva restos de policromía, entonces a los niños les decimos, las estatua romana eran en color, no eran de color marmo, pero lo ven además, o sea que tiene sus ventajas, o sea que tiene muchas anécdotas así curiosas. Y eso de, porque nos queda un pelín de tiempo de charlita, eso de la... La Mission Week, como he dicho antes, eso consiste en una asociación, una organización que son franceses, missionweek.org, patrocinada por la Unesco, por la Fundación China, gente montada en el taco, ¿no? Sí. Que ponen el dinero y hacen que todos los museos que se inscriben, la mayoría son europeos, este año más de 6.000, pues participan durante una semana con un hashtag que ellos proponen, cada día proponen un hashtag, un hashtag de una etiqueta, ¿no? Sí. Ellos lo proponen en inglés y por ejemplo hay un día que era Secret Mission Week, secreto, entonces los museos sacan todos sus secretos, cosas curiosas y en todo el mundo habla de eso. Nosotros el año pasado llevamos ya con bastante éxito, este año hemos tenido muchísimo éxito porque el año pasado había museos que se quejaban de que españoles, que somos casi todos los que participamos, bueno, o sea, casi todos los españoles participan, de que el hashtag tenía que ser en castellano y nosotros nos pusimos a la vuelta, ¿cómo sorprendemos este año? Porque al final todo esto es de sorprender, ¿cómo sorprendemos este año? Vamos a ir un paso más allá, no lo vamos a castellanizar, lo vamos a gaditanizar. Y entonces, Secret Mission Week, cuando tú le cuentas a un gaditan un secreto, ¿qué es lo que te dice? Tío, qué bastinazo, Guillo. Qué bastinazo. Qué bastinazo en Mission Week. Ahora explícale un bastinazo a la gente, que bueno. Bueno, se lo explicamos con GIF, que además, como es muy visual, además me acuerdo que la explicación era, en Cádiz es una expresión de asombro que se utiliza tanto cuando te dice, Quillo, me ha tocado la lotería, qué bastinazo. O Quillo, se me han muerto los canarios, qué bastinazo. Y pues le poníamos dos guías así, uno contento y otro triste, y todo el mundo lo entendía. Y veía gente en Santander diciendo, qué bastinazo. Bueno, pues eso movió más de medio millón de personas, estuve hablando del qué bastinazo. Durante toda la semana hemos conseguido un millón cien mil impresiones, que en Twitter significa que un millón cien mil personas han visto lo que hemos escrito. Y eso nos ha colocado en la tercera institución cultural más influyente de España. Imagínate. O sea, el Museo de Cádiz, de una ciudad pequeñita. O sea, un millón cien mil personas es diez veces la población de Cádiz, prácticamente. Un bastinazo, vamos. Un bastinazo que da vértigo, tú empiezas a escribir y dices, tú, ¿qué pongo yo aquí? Qué bueno. Pero no, funciona bien, funciona bien. El lenguaje que tenemos funciona muy bien. Siempre hay que utilizar todos los recursos y lo que decíamos antes de bajarnos en el lenguaje a un lenguaje, ¿por qué? Porque la cultura no tiene que hablarse en ese tono, ritmo embambante, adulto, sino que hay que bajarse para que todo el mundo llegue. Sí, sí, nosotros tuteamos a todo el mundo, ya llevamos cinco años de línea de esto, con lo cual ya todo el mundo sabe de qué pie cogeamos y nos podemos permitir el lujo de gastarle bromas a gente muy importante, a escritores, gente muy importante. Nos rímos de ellos, nos rímos de nosotros, ellos se ríen con nosotros. O sea, hay un colegueo ahí. Sí, eso en Twitter y en las redes sociales se llama engagement, engagement es enganche. Es no solo que tú tengas 10 millones de seguidores, sino que esos 10 millones de seguidores interactúen, interactúen, exactamente. Y el Museo de Cádiz, a nivel de índice de engagement, es de los más altos de España. Es que bueno. O sea, tenemos conversaciones de hasta 70 cuentas, 70 personas hablando al mismo tiempo sobre qué bastinazo me hizo un week, sobre los sarcófagos, sobre un reloj, sobre alguna cosa así. Qué bueno, bueno, pues fíjate, espero que vengas alguna vez más para seguir contándonos esta historia. Sí, claro, muchas cosas. El Museo de Cádiz y Onda Cádiz tendrán una colaboración mutua, porque es lógico que uno y otro eche más. Por ejemplo, la Zona Historia, el programa Zona Historia, que lleva a salvar mi colega, mi tocayo. Tu tocayo. Tendrá en breve también un espacio dentro del museo, estén ustedes pendientes porque es interesante. Bien, vamos a entrar del tirón, porque ya vamos fuera de tiempo en las historias. La primera nos va a contar Manuel Camacho, que nos va a hablar de la Casa del Diente. Nos vamos a Sevilla. Guay que ir a Sevilla, pues vamos a Sevilla. Venga, Manuel. Con la calor que haces. Bueno, hoy, para cambiar un poquito, voy a contar una historia que por primera vez me salgo del patrimonio historico-cultural de Cádiz. Hoy voy a contar una historia que a mí me parece bonita, que está relacionada con Sevilla. Me estoy refiriendo a la casa de Juan Diente. Juan Diente, este señor era un empleado municipal y vivía en una casa adorzada precisamente a los reales Alcázar, pegado, adorzado a las murallas. Aquello, como no podía ser de otra manera, aquello era un pastel enorme, que en una fachada tan emblemática y tan histórica estuviese esa casa ahí adorzada. Así que en el 1907, pues ocurre una anécdota. En 1907 hace el rey Alfonso XIII una visita a Sevilla y se dirigía a los reales Alcázar, para allá, digamos, para su estancia, ¿no? Y entra, que se entraba por la Puerta de León, que es donde está precisamente la casa ubicada. Cuando el rey se queda mirando la casa, le hace un comentario al alcalde, que era Cayetano Lucas de Tena precisamente, le hace un comentario, ¿cómo es posible que en un edificio tan emblemático y tan histórico estuviese esa casa ahí ubicada? Pero la historia es muy bonita, porque el rey hace ese comentario, el alcalde parece ser en principio, que lo recoge sí, pero que de aquella manera. Bueno, pues el rey se retira sus aposentos, todo esto estamos hablando ya prácticamente a la caída de la noche, cuando el alcalde se queda solo, coge automáticamente, le busca una vivienda a este señor de Juan Diente y lo traslada, todo de golpe. Venga, desmonta la casa y lo traslada. Automáticamente le derriban la casa, pero la derriban totalmente, pintan la fachada, la dejan preciosa. La sorpresa, la sorpresa se la llevó el rey, porque a la mañana siguiente, cuando sale de su aposento y pasa y se queda mirando la fachada y ve totalmente la fachada, completamente limpia, pues se quedó como que no se lo creía. Evidentemente, su agradecimiento al alcalde por aquel gesto que tuvo. Y esa fue la desaparición de esta casa de Juan Diente. A mí me parecía que era una historia que había que contarla, porque a mí particularmente me parece muy bonita. Así que en una sola noche se derribó y se quedó aquello como si la casa jamás hubiese existido. No, qué historia, es llamativa. El hospital de San Juan de Dios de allí, ¿no? Adosado a la muralla, adosado a la muralla. Y venga el rey y diga, esto que está aquí, y el quiche al día siguiente la haya tirado. Y diga, no, a mí me gustaba la casa esa, ¿te imaginas? No sé yo si lo hubiera pasado aquí, la verdad, esperemos que no, que no tengamos... Porque le quedaría luego el mote de el pelota al alcalde. El pelota sería el superpelota. Está faltado tiempo, tío. En aquella época no habría que pedir permiso de obra, porque entonces tampoco lo hacía en un día. Tampoco lo hacía en un día. Y el desahucio es prea, además. Y el desahucio es prea. Entonces lo busca a casa, qué buena historia. Pero vamos, esas cosas, gracias a Dios, nada más que pasan en Sevilla. Aquí no nos va a pasar eso. Eso lo da la calor. La calor es lo que da. Exacto. Y se lo lleva a ganar, bueno. Pero en fin, bueno, queda una historia en la primera parte, Sergio y Calixto, que nos va a hablar de, fíjate, dos personajes universales tan distintos uno de otro como el Che Guevara, el argentino universal, que el pobre hombre no tuvo luego donde caerse muerto porque nadie lo quería, ni los argentinos, ni el otro tal. Y sin embargo, el otro falla, que nació en Cádiz, pero luego todo el mundo lo rey indif, ¿no? Sí, el Granada, que sí, el argentino. Fíjate, dos personajes tan distintos, pero que la historia los hace coincidir, que eso es lo que nos va a contar nuestro amigo Sergio, que lo vamos a dejar ellos, por supuesto, que nos lo cuente. Venga, adelante. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Juan Antonio de Revuelta y Candón, conocido popularmente como Calixto. Mucho más popular desde que este año has vuelto por ciertos andurriales carnavalescos. Ya, pero has sido... ¿Fugaz? ¿Breve pero intenso? Sí, breve pero intenso. ¿Sólo intenso? Eso seguro. Breve pero intenso. Breve, no sé, porque has tenido actuaciones a todo lo largo de la geografía española. Eso se lo dirás a todos. A todos. Pero yo te creo, yo sé que en mi caso es verdad, yo también te echo mucho de menos. Pero bueno, algún día volveremos a reescribir en la historia, nuestra historia del carnaval. Pues precisamente una historia carnavalesca que tiene que ver con tu agrupación. Quiero sacar yo hoy a colación y que tiene que ver con Cadi, mejor dicho con un gaditano universal que nosotros, Manuel de Falla, que tuvo una relación, sin saberlo él, con un niño que con el tiempo alcanzaría cotas relevantes en la historia de la humanidad, que no fue otro que el Che Guevara. Un macho, acabo siendo una figura de la cultura pop. Afirmativo. De hecho, el grupo de WhatsApp de mi chirigota tiene la famosa imagen... Del Che Guevara. Del Che. El de Ernesto, Ernesto Guevara. Exacto. Argentino. Afirmativo. De ahí lo del apodo del Che. Che, viste, mijo. Che pide. ¿Qué pasa, loco? Pues en fin, vamos a relacionar al Che Guevara con un gaditano universal, como digo, Manuel de Falla. Hagamos un poco de contextualización. Manuel de Falla, hombre de ideas conservadoras y católico practicante, cuando estalla la guerra civil española, le pilla la misma en Granada. Granada, la capital granadina, cae en manos de los nacionales y la represión fue brutal. Tan brutal que se terminó llevando por delante a uno de nuestros poetas más conocidos, Federico García Lorca. Un hombre que además, aunque tenía cierta significación política, no era militante, ni muchísimo menos, ni para nada radical. El caso es que lo fusilan, era amigo personal de Manuel de Falla. Juntos organizaron los primeros encuentros de flamenco, dándole al flamenco, ¿verdad? Un realce que hasta entonces no tenía, era considerado un arte menor y propio de gente de baja estofa. Ellos organizaron los primeros certámenes de flamenco allí, en los jardines del Generalife, en los años 20. El caso es que, digo, eran amigos íntimos y era un hombre muy pacífico, muy tranquilo y aquel grado de represión no lo pudo soportar, hasta el punto que de manera voluntaria es cierto que sufrió presiones de parte de a las conservadoras, ¿no?, para que se ascribiera al movimiento nacional, pero él no lo hizo, precisamente, viendo la brutalidad de la represión. Entonces decide exiliarse a Argentina, ¿no?, donde murió, finalmente. Muchas de sus mejores composiciones están creadas allí. Y hay un museo de Manuel de Falla, en Altagracia, Argentina, donde vivió. Hablamos de ello, uno de nuestros famosos... Lo que poca gente sabe, lo que poquísima gente sabe, es que el vecino, él vivía en un chalecito con un huerto, el vecino era el doctor Guevara, el padre de Ernesto Guevara. Se llama como él también, creo, Ernesto Guevara. Sí, sí, si no recuerdo mal, creo que sí, tienen el mismo nombre. El caso es que contaba Manuel de Falla, durante su estancia llevaba un diario escrito, contaba que los hijos del doctor Guevara, porque recordemos que el Che Guevara, Ernesto Guevara, hijo de este doctor, también estudió medicina. Y era el pequeño, creo que tenía, no sé si tenía, varios hermanos. Varios hermanos, sí, cierto. El caso es que cuenta Manuel de Falla que se entretenía viendo como los hijos del médico, vecino suyo, se metían en su huerto y le robaban las naranjas. Entre ellos, Ernesto. Ernestito. Así que fíjense ustedes qué casualidad la chirigota del Che Guevara y el mismísimo Manuel de Falla tuvo una relación con un niño, Ernesto Guevara, el Che, en años posteriores, que, como digo, también pasó a la historia, en este caso por razones políticas, pero nuestro gaditano universal. ¿Qué pensaría Manuel de Falla, verdad, cuando veía... Hay que ver este niño a los traviesillos, los revoltosos, los revolucionarios. Hay que ver los revolucionarios que es el niño. Efectivamente. Diría. Pues le robaban las naranjas a don Manuel de Falla. Sí, pero las robabas para hacer una redistribución... Supongo que sí, equitativa. Sí, era de clase alta el Che Guevara. Sí, está, diario de una motocicleta, una película muy bonita. Fantástica, sí. Qué buen comunicador es, Sergio, me encanta. Los dos, los dos. Bueno, Calixto también, pero Sergio... Es increíble, este tío está desaprovechado. Por cierto, Calixto pasándolo mal, porque, claro, de Juan Carlos Aragón, esa tragedia que hemos tenido en Cádiz, bueno, tenemos un recuerdo para él. Así que, bueno. Y hablando también de Manuel de Falla, que en Cádiz no hay, ¿no? Lo estabas tú comentando, ¿no? Durante la... Sí, no hay un museo en Cádiz. Tenemos la casa, siempre que hacemos el homenaje, que tenemos el festival de música y en el museo siempre participa también con la Casa Pinillo, siempre que se le hace un homenaje en su casa natal, todos los años se dice, habría que hacer un museo, pero nadie da el paso. Bueno, ya llegará, si acaso. Por ahora, la majestad, en la crista, ¿no? Sí, la crista y el conservatorio de música, se llama Manuel de Falla, creo. Enterrado en la catedral, lo decíamos nosotros en el romancero de la historia de Cádiz. Y enterrado en su crista está don Manuel de Falla. Que lo pusimos en la Mission Week, que lo pusimos, o sea, que también te dimos difusión ahí. Es decir, enterrado en su crista está don Manuel de Falla, lo visitan los turistas, y muy pronto las caballas. Y es que el agüita de mar se filtra para más inri, y lo tiene la humedad, congelado, como World Disney. Es decir, Chami. Muy bien, bueno, pues con eso nos vamos a publicar, venga, vuelve a conseguir. Tran, tran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!